La Unidad de Salud Familiar del Conjunto Habitacional Etapa 1 del Barrio San Pedro desde hoy comenzó a realizar vacunación contra el COVID-19. Desde la fecha estamos iniciando con las aplicaciones de la primera dosis del AstraZeneca y a partir de los 30 años. Desde las 7 ya comenzamos las aplicaciones. Nosotros lo que nos proveyó la séptima tenemos 300 dosis. De lunes a miércoles son las primeras dosis, pero nosotros por el temor a que nos vengan muchos entonces hicimos hoy. Pero si es que vienen las personas estamos para hacer, porque ya hoy nos asombró un poquito, vinieron mucha gente, entonces ya temprano. Muchas personas fueron los días que les correspondía y justo por ahí se cambió, cambiaron la segunda dosis y ya no pudieron acercarse por el tema del móvil y todo. Pero ahora creo que está dando sus buenos puntos este tema de traer en los barrios. Estamos con nuestra estadígrafa y nuestra licenciada de nutrición que nos está ayudando también, sí. Y el compañero. Gracias a Dios estamos cumpliendo y esperemos que la gente nos ayude también. Estos últimos informes que estaban pasando dieron que ya están bajando los casos de muerte, las internaciones y está haciendo sus efectos la vacuna. Les esperamos entonces para que vengan para poder vacunarse. Es la primera dosis a partir de los 30 años y es el AstraZeneca. Para que puedan saber también cuáles. Ya estamos contando con las vacunas, así que va a estar más cerca de la gente y se le da esa posibilidad de que todos los que todavía no se habían vacunado puedan iniciar porque como dicen, la vacuna salva vidas. Se comenzó a partir de hoy porque hay que completar por lo menos 10 personas para poder abrir un frasco, para que no haya desperdicios. Pérdidas, mejor dicho. Y entonces se comenzó a partir de hoy. Así que esperamos a todos que puedan concurrir. Bueno, van a estar hasta que culmine, hasta las 12. Habitualmente la unidad, ¿hasta qué hora suele atender acá? Sí. Aparte de lo que es la vacuna. Sí, la unidad de salud hasta las 15 horas es la USF, sí. De 7 a 15 horas. Se puso un límite, pero no significa que si vengan más personas se les va a seguir vacunando hasta completar las 300 dosis que hay en los días sucesivos. Las vacunas son para personas mayores de 30 años y donde comienza desde las 7 horas hasta la culminación de las dosis que tienen en el lugar. Las vacunas son para personas mayores de 30 años